Esta mujer acabó con su madre y quedó en libertad. En el año 2015, Gipsy de 32 años y su pareja Nicolás fueron arrestados por el asesor de Diddy, madre de Gipsy. Su mamá durante años la había engañado haciéndole creer que tenía una asesor degenerativa. ¿Tiene una asesor de alimentación? Sí, señor. ¿La le dijo por qué? Mi madre le dijo a los médicos que no podía comer, así que le colocaron una asesor de alimentación permanente. Cuando Gipsy se dio cuenta que todo lo que le había dicho a su mamá durante toda su vida era falso, decidió deshacerse de ella. El pasado jueves 28 de diciembre, Gipsy Rose salió de prisión en libertad condicional y fue recibida por sus familiares. La criminal que se despachó a su jefito ya está libre. Después de cumplir casi una década tras las rejas, la joven culpable de Emaidio salió de la ratonera el pasado 28 de diciembre luego de ser puesta en libertad condicional. Algo que a muchos alegró, pero a otros tantos terminó aterrando. Acaban de captar a Gipsy Rose ya gozando de su merecida libertad. Según estos jueces de la vida, no es normal que alguien que le quitó el último aliento a su madre esté caminando como la fresca mañana entre la sociedad. A mí me preocupó un poco su reinserción a la sociedad. En 2015, a la chamaca que vivía una sobreprotección bastante tóxica por parte de su mami, al parecer se le zafó un tornillo y decidió con ayuda de su novio darle matarile a su progenitora. Nicolás tiene cadena perpetua porque fue quien puso las manos para cometer el crimen. La luna del 14 de junio pintaba para ser una más. Sin embargo, antes de irse a dormir, Didi Blanchard le hizo prometer a Gipsy que sería una niña buena. Algo que evidentemente no fue, pues aquella noche oscura la jovencita decidió dejar la puerta abierta de su casa para que su enamorado acabara con su madre. También explicó que todo el asesito de su madre lo conspiró cuando intentó escaparse en una ocasión. Para los que no conocen el caso, la señora Blanchard mantuvo prácticamente cautiva a su hija por casi 23 años, ya que la hizo creer, al igual que al mundo entero que padecía un sinfín de males, que la acompañaban desde peque, algo que resultó ser una completa mentira. La mamá de Gipsy la obligaba a tomar ciertas cosas que la mantenían en silla de ruedas. ¿Pero por qué la doñita hacía eso? Simple, porque estaba mal de su cabeza y porque aparentemente no le gustaba chambear, puesto que obtenía recursos gracias a que se hacía la vístima diciendo que su beba estaba malita y necesitaba ayuda. Pues bien, Gipsy sufrió desde sus tres meses malditos físicos y emocionales de su madre, quien tenía el síndrome de Mauthausen by Proxy, una enfermedad mental que hace que el protector maldito invente síntomas falsos. Entre los regalos que le hicieron estuvieron una visita a Disney World, varios billetitos verdes e incluso una asociación les otorgó una casa en Springfield. Lo peor de todo es que la mujer estaba tan inmersa en su propia mentira que cuando llevaba su chilpayata al médico, para que le dieran tratamiento, se enojaba por gestos, le decían que la pequeña Gipsy estaba saludable. O sea, que iba con un doctor y le decía que tenía una enfermedad, luego iba con otro y le decía que tenía otra enfermedad. Tanto era el alucín de la señora que tuvo que recurrir a artimañas como empotrar a su hija en una silla de ruedas, pedir que le colocaran una sonda para alimentarla y hasta le quitó las glándulas salivales. Como era de esperarse, la niña fue creciendo y se fue dando cuenta que estaba más sana que muchos, y que su mami no era una blanca palomita como juraba y perjuraba ser. Cuando Gipsy se enteró de la verdad y descubrió las manipulaciones de su madre, convenció a su novio de acabar con la vida de Didi. No obstante, como tenía un contacto prácticamente nulo con otras personas, no le fue nada fácil librarse del control de su verdura. Sin embargo, en una ocasión en que se las ingenió para utilizar la computadora, logró acceder a un sitio de citas en donde conoció a su novio y cómplice, Nicholas Godellon, a quien después de un tiempo convenció de que le echara la mano para deshacerse de su madre. Gipsy le dio un cuchillo a Nicholas y se escondió en el baño mientras él apuñaló repetidamente a Didi. Luego de la atrocidad que hicieron en conjunto, los tortolitos como auténticas ratas huyeron, pero más pronto que tarde las autoridades los agarraron y los hicieron pagar por sus deleznables actos, mismos que según muchos le salieron baratos, pues a Nick le dieron cadena perpetua, mientras que a Gipsy le echaron solo 10 añitos tras las rejas, siendo que ella fue la que ideó el maquiavélico plan que su enamorado ejecutó únicamente por amor. La misma Gipsy mencionó que se sentía más libre en prisión que en casa de su madre. Sean peras o manzanas, lo que es un hecho es que la criminal salió libre un par de años antes de lo previsto, y como si de una persona digna de admirar se tratase, sus familiares le hicieron una fiesta de bienvenida, algo que a varios acabó por molestar, dado que según sus principios alguien como ella debería tener el mismo final que su cómplice. Lo peor de todo es que la traintona al parecer resultó ser una traicionera, pues ahora anda con otro hombre, el cual tiene un gran parecido con su difunta mami. Además se acaba de descubrir que Gipsy ha salido casada con otro hombre que ha ido conociendo mientras estaba en la cárcel a través de carta. Mmm, gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que todos deberíamos hacer justicia con nuestra propia mano como lo hizo Gipsy? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.